Y te recabió, me dejaste el visto en el chat Seguro porque estabas con esa, a mi no me quieres contestar Y te recabió, me dejaste el visto en el chat Seguro porque estabas con esa, a mi no me quieres contestar Deja el tonito agresivo y no me ponga en la misma bolsa De esos turritos que no hacen nada Yo estaba limpiando la casa, cuidaba de la peluda Y tu saliendo de tu usa, por la llamada que nunca llega Y tu ya estas furiosa, eh, que novia tan toxica Me tocó en esta vida, que karma tengo que pagar Cuando voy a tener paz, me llamas al celular Estoy sin batería, me hice el corte currata Que se que a ti te encanta Y te recabió, me dejaste el visto en el chat Seguro porque estabas con esa, a mi no me quieres contestar Y te recabió, me dejaste el visto en el chat Seguro porque estabas con esa, a mi no me quieres contestar Me chusmeó ayer tu tía, me dijo que fuiste pa' la barbería De solterito, andas por la vida y no me contestaste en todo el día Me maquillan, me maquillan, ahora ya estoy lista Me hice retratar y como la moralista Miro el celular, miro el celular Estoy más visca, pa' ti soy un chiste, una payasita Y te recabió, me dejaste el visto en el chat Seguro porque estabas con esa, a mi no me quieres contestar Y te recabió, me dejaste el visto en el chat Seguro porque estabas con esa, a mi no me quieres contestar Dejen comentarios todos los negros No, el visto en el chat No, con otra estás No, te vas a dejar No, porque no me quieres contestar No, el visto en el chat No, con otra estás No, te vas a dejar No, me muero si no me contestas Suscríbete